ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, deportes, entrevistas... Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Úñol correspondiente, hoy miércoles 5 de junio de 2024. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La Comunidad Valenciana inicia la EBAU con más de 24.200 estudiantes y exámenes en 56 tribunales. José Antonio Rovira declara la cifra de personas desempleadas es la más baja de un mes de mayo desde 2008. Manos Unidas colabora en proyectos agroecológicos para que los más vulnerables cultiven sus tierras con autonomía. La Generalitat convoca ayudas para la protección del patrimonio y la dinamización cultural en municipios. Los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes recibirán 350.000 euros de la Diputación para Diversidad. Un verano más llega a la Escuela Popular Infantil y la Escuela Estival Deportiva a Buñol para niños desde 4 años del 25 de junio al 26 de julio. El Parque del Planel preparado para albergar la 17ª Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol este fin de semana. La Asociación Española contra el Cáncer de Buñol organiza su tradicional cena solidaria este viernes en el Paseo de San Luis. La Escuela Popular de Adultos de Buñol abre el periodo de matriculación para el próximo curso 2024-2025. En Cultura, el Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol realiza su semana de audiciones de fin de curso del 13 al 19 de junio. Y Chiva presenta su candidatura para organizar las jornadas del Congreso Nacional del Toro de Cuerda en 2027. Y por último, en deporte, los jóvenes pilotos de la Fórmula 4 brillarán en los FIA Motorsport Games en el circuito de Cheste del 23 al 27 de octubre. Más de 24.200 estudiantes han comenzado este martes las pruebas de acceso a la universidad que se desarrollarán hasta el jueves en la Comunidad Valenciana. Las pruebas se desarrollan en un total de 56 tribunales repartidos de la siguiente manera. 16 de la Universitat de València, 12 de la Universitat Politècnica de València, 11 de la Universitat de Alicante, 11 de la Universitat Miguel Hernández de Elche y 6 de la Universitat Jaume I de Castelló. Estos tribunales están distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, no únicamente en la sede principal de cada universidad. El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, visitaba esta mañana la Facultad de Farmacia ayer por la mañana y Ciencias de la Alimentación de la Universitat de València con motivo del inicio de las pruebas acompañado por Isabel Vázquez, vicerrectora de Estudios de la Universitat de València. El conseller deseó a todos los estudiantes toda la suerte del mundo y que puedan alcanzar sus objetivos y recordó que el año pasado se obtuvo un 98,25% de aprobados y que la nota media de acceso a la Universidad de los Estudiantes de la Comunitat fue de 7,43 puntos. Esta nota se extrae de la nota media del bachiller a todos los presentados a la fase obligatoria, que el año pasado fue de 7,86, representa un 60% de la nota final y la nota media de los exámenes de la fase obligatoria, que fue del 6,78, representa un 40%. De los estudiantes que se presentan este año a las pruebas, el 59% son mujeres y el 41% restante hombres. La mayor parte de estos estudiantes, un 92%, accede a las pautras a haber cursado bachillerato y el 8% restante lo hace tras realizar un ciclo formativo. Este año destaca asimismo que la matrícula de estudiantes que proceden de un ciclo formativo se ha incrementado en un 13%. El conseller dio ánimos a los estudiantes y se mostró confiado en que las pruebas se desarrollen con normalidad en los cinco campus universitarios. Asimismo, explicó que de momento solo se ha constatado alguna mínima incidencia, pues hay cuatro estudiantes hospitalizados que con toda probabilidad no podrán hacer los exámenes estos días. Al respecto, Rovira explicó que se garantiza que por situaciones excepcionales el estudiantado no pierda derechos de admisión a la universidad. Así, la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Admisión ha aprobado que sus pruebas de acceso de convocatoria extraordinaria en julio sean consideradas como de convocatoria ordinaria a efectos de la preinscripción universitaria. Ayer martes se realizaron las pruebas con el examen de lengua castellana y literatura 2, seguido de valenciano. Por la tarde fue el turno de los exámenes de biología, empresa y diseño de modelos de negocio, tecnología e ingeniería 2, historia de la música y de la danza y fundamentos artísticos. A continuación se hicieron las pruebas de física, historia del arte, coro y técnica, vocal 2 y diseño. Por su parte, hoy miércoles comienzan la jornada con los exámenes de historia de España e historia de la filosofía. Los alumnos continúan con las pruebas de matemáticas 2, latín 2, análisis musical 2 y dibujo artístico 2. A continuación, en horario vespertino se realizan los exámenes de química, literatura dramática, geografía y dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño 2. El miércoles hoy acabará con la realización de los exámenes de dibujo técnico 2, griego 2, técnicas de expresión gráfico plástica y geología y ciencias ambientales. Por último, mañana jueves, a primera hora, se realizará el examen de inglés, alemán, francés e italiano. A continuación se realizarán los exámenes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 y artes escénicas 2. La jornada de la tarde será para realizar las pruebas de acceso a los que se les solapen algunas asignaturas. Lo que estamos planteando en muchas comunidades es homogeneizar mucho más la prueba de acceso a la universidad. No tiene sentido que si cualquier alumno con su nota de bachiller y selectividad puede ir a cualquier universidad española, pues las pruebas no estén normalizadas. Y a veces la valoración de ciertas cuestiones se hace de forma distinta en distintas comunidades, cuando resulta que un alumno puede moverse a cualquier universidad. Y en eso yo creo que vamos a trabajar a lo largo del año en colaboración siempre con la CUE, con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha informado de las cifras de paro del mes de mayo que este martes ha hecho públicas el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que reflejan que 3.414 personas han dejado de estar desempleadas en la comunidad valenciana, lo que representa una variación mensual del menos 1,07%. Rovira resaltó que se trata de cifras nuevamente positivas, ya que la Comunitat Valenciana ha encadenado cuatro meses consecutivos de descenso del paro, según los datos del Ministerio, y la cifra de personas desempleadas es la más baja de un mes de mayo desde 2008. El conseller de Empleo señaló que los datos de la Comunitat Valenciana reflejan signos de fortaleza económica, ya que las cifras revelan que la Valenciana es la segunda autonomía donde más desciende el paro este año, por detrás solo de Andalucía. Con respecto a la afiliación, José Antonio Rovira apuntó que este mes se incrementa un 0,5% hasta alcanzar la cifra de 2.151.346 afiliaciones, lo que representa la mayor cifra de afiliaciones en la Comunitat por segundo mes consecutivo desde que se tienen datos. Así, el incremento anual de la afiliación en la Comunitat Valenciana del 2,7% es superior a la media nacional, 2,4%. Por sectores, el paro baja en la construcción, en los servicios, en la industria y sube en el colectivo sin ocupación anterior y en la agricultura. Por grupos de edad, este año el paro baja en todos los tramos de edad. Así, en los de 25 a 44 años, en los menores de 25 años y en el de los mayores de 45 años. Por género, este mes el paro baja tanto en hombres como en mujeres. Por último, territorialmente, el paro desciende en las tres provincias, en Alicante, en Castellón y en Valencia. Estamos de enhorabuena en nuestra Comunidad Valenciana. Casi 3.500 personas este mes de mayo han abandonado el desempleo, pasan a estar activos. Es una gran noticia y, sobre todo, que seamos la segunda comunidad de España con los mejores datos. Es el mejor dato de empleo que tenemos desde el año 2008, en un mes de mayo. Y por detrás de Andalucía... Yo creo que es para estar satisfechos y para seguir trabajando. Tenemos que tener un gobierno que dé confianza empresarial y que se genere empleo. Eso es lo más importante. Hasta el 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas, según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Esto afecta directamente a la mitad de la población mundial, que depende de los alimentos, el agua y las materias primas que proporcionan bosques, tierras de cultivo, sabanas, turberas y montañas para sobrevivir. Por este motivo, el Día del Medio Ambiente 2024 se centra en la restauración de tierras, la desertificación y la resiliencia a la sequía. En el marco del Día del Medio Ambiente, Manos Unidas Valencia celebra el primer foro de empresas socialmente comprometidas, que impulsa el debate sobre la responsabilidad social corporativa. Esta muestra el camino del cambio hacia el compromiso y las obligaciones de las empresas con la sociedad y el medio ambiente. Este foro se celebra el próximo 12 de junio en el Palacio de Economina de Valencia, de 10 a 1 del mediodía. La entrada es libre y las inscripciones se realizan a través de LinkedIn. Uno de los países más afectados es Honduras, ya que 140 de los 298 municipios de este país se encuentran situados en el Corredor Seco Centroamericano, un área caracterizada por las sequías y la escasez de agua, lo que impacta en la agricultura de subsistencia que practican las familias. Adelina Vásquez López, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo Humano de Honduras, socio local de Manos Unidas, decía que la economía de Honduras depende en gran medida de la agricultura. Por lo tanto, las alteraciones en los patrones de lluvia y las temperaturas extremas han reducido la producción y la productividad agrícola, afectando la seguridad alimentaria y económica de miles de familias. La crisis climática ha exacerbado las condiciones de vida en Honduras, provocando que muchas familias se vean obligadas a desplazarse y emigrar forzadamente en búsqueda de mejores condiciones de vida en otros países. Entre enero de 2018 a marzo de 2023, 348.445 personas emigraron a Honduras. Dice, la guía somos la hashtag Generación Restauración, elaborada por Naciones Unidas en motivo de la celebración, indica que hay varias maneras de llevar a cabo la restauración de ecosistemas y la primera de ellas es hacer sostenible la agricultura. En este sentido, Manos Unidas colaboran numerosos proyectos para impulsar la agroecología en diferentes regiones del planeta como solución para frenar la desigualdad, el hambre y la pobreza y evitar así que la población abandone su lugar de origen. En Honduras, un proyecto cofinanciado por Manos Unidas, los ayuntamientos de Málaga, Zaragoza, Leoya y el Gobierno de Aragón apoyará a 375 productores de 14 comunidades de tres municipios del departamento de Choluteca, en el sur del país, que recibirán formación y conocimientos técnicos sobre sistemas de riego, de información climática y agroecología para tomar mejores decisiones para sus cultivos e incrementar sus ingresos. En Guatemala, desde la Asociación de Formación para el Desarrollo Integral, AFOPADI, socio local de Manos Unidas, trabajan en el fortalecimiento integral del tejido social y comunitario beneficiando a unas 3.000 personas en el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, en el departamento de Huehuetanango. En esa región, la mayoría de las familias indígenas se dedica a la agricultura de subsistencia debido a la poca tierra con la que cuentan, una gran parte del campesinado no logra satisfacer sus necesidades básicas y busca mejores oportunidades en otros lugares. Norman Ventura, encargado del programa de la ONG, explica que para ayudar a que la población no abandone sus comunidades, fomentamos la creación de oportunidades económicas, la prevención de la violencia a través de la cultura de paz y la mejora del acceso a servicios básicos. Presidencia de la Generalitat ha convocado ayudas por valor de 7,3 millones de euros para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización cultural, así como la adecuación y la renovación de bienes y espacios municipales de la Comunidad Valenciana, según publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, este Diario Oficial de la Generalitat Valenciana también publica la convocatoria de ayudas de presidencia de la Generalitat destinadas al sostenimiento de gastos corrientes en mancomunidades de municipios de la Comunidad Valenciana por valor de 500.000 euros. Así, las ayudas para la protección del patrimonio y la dinamización cultural están destinadas a municipios y entidades locales menores que acrediten la titularidad pública o privada de los bienes, siempre que la actuación municipal revista especial significación para la localidad y que cumpla con un objetivo de utilidad pública o de interés social. Según establecen las bases de la convocatoria, la cuantía máxima de la subvención que se conceda no podrá superar los 150.000 euros por entidad beneficiaria. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Por otra parte, para beneficiarse de las subvenciones destinadas al sostenimiento de gastos corrientes en mancomunidades de municipios de la Comunidad Valenciana, las entidades deberán estar pleno funcionamiento e inscritas en el registro de entidades locales de la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta primera y delegada de diversidad, Natalia Enguis, ha anunciado este martes que los más de 200 ayuntamientos de la provincia de menos de 15.000 habitantes recibirán este año 350.000 euros de la Diputación para Diversidad. La principal novedad es que cambiaremos las subvenciones que se concedían de manera directa a las asociaciones por una convocatoria por concurrencia competitiva destinada a los municipios, en el marco de lo que dice la ley y teniendo en cuenta que la Generalitat asume las ayudas a los municipios grandes y en las asociaciones, explica Enguis. De esta forma, los consistorios de menos de 15.000 habitantes podrán presentar sus iniciativas en materia de diversidad durante todo el ejercicio a través de una convocatoria en la que trabaja actualmente el Servicio de Bienestar Social que tramita estas subvenciones al igual que las del Área de Igualdad que dirige la propia Natalia Enguis. Cada municipio podrá presentar un único proyecto en la convocatoria, aunque cada proyecto puede estar compuesto por diferentes actividades de soporte a las políticas de diversidad sexual, especialmente relacionadas con el colectivo LGTB. Las subvenciones se concederán tanto a proyectos presentados una vez publicada la convocatoria como a proyectos ejecutados con anterioridad durante el ejercicio 2024 con una cuantía de hasta 2.500 euros por ayuntamiento en función de las solicitudes presentadas. La vicepresidenta Enguis insiste en la intención de ser más eficaces en la concesión de las ayudas con procedimientos por concurrencia competitiva en los que todos los beneficiarios tienen las mismas oportunidades, al tiempo que destaca la proyección de las políticas progresistas en la diputación, tanto en diversidad como en igualdad y memoria democrática y la colaboración con otras instituciones como en este caso la Generalitat para evitar duplicidades y repartir las subvenciones de la forma más justa posible, concluye Enguis. Como todos los veranos, llega la Escuela Popular Infantil y la Escuela Estival Deportiva Abuñol para niños desde los 4 años o que los cumplan en este 2024 del 25 de junio al 26 de julio. La EPI se llevará a cabo en el antiguo instituto y la Escuela Estival Deportiva en el pabellón municipal Pablo Cusisierra del Planeil. Ambas son gratuitas. Todos los interesados en aportar a sus pequeños a la EPI de Buñol para este verano deben reservar la plaza del 11 al 12 de junio por registro de entrada en el Ayuntamiento o online por la sede electrónica del Consistorio o mediante cualquiera de los medios Artículo 16 Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre. Mientras que para asistir a la Escuela Estival Deportiva deben rellenar la preinscripción a través del QR desde mañana 6 de junio hasta el domingo 9 de junio. El periodo de la EPI y de la Escuela Estival Deportiva es del 25 de junio al 26 de julio. Es totalmente gratuita. El horario es de 9 a 2 y el lugar es donde siempre. Para la EPI, en el antiguo IES de Buñol ubicado en la Avenida Rafael Ridaura número 13 de la localidad y para la Escuela Estival Deportiva es en el pabellón municipal Pablo Cusis Sierra del Planel. La EPI está dirigida para niños y niñas de 4 a 14 años mientras que la Escuela Estival Deportiva para niños y niñas de 4 a 16 años. Para más información sobre la EPI pueden llamar al 646-62-36 y para la Escuela Estival Deportiva el número de información es el 640-768-699. Una vez rellenada y presentada correctamente la instancia por los cauces descritos para formalizar la matrícula un técnico del Ayuntamiento contactará con los admitidos. Al ser unos servicios gratuitos la ausencia a una de las dos escuelas de verano no justificada podrá derivar en el cese de matrícula dando paso a otro menor de la lista de espera. Las plazas asignadas para todos los servicios son para la Escuela Popular Infantil EPI un total de 140 para la Escuela Estival Deportiva son 90 plazas semanales y para la ludoteca 45. Para todos aquellos que se queden sin plaza tanto en la EPI como en la Escuela Estival Deportiva se les ofrece la ludoteca hasta que se agoten las plazas de la misma. También se realizan las instalaciones del antiguo instituto y cuenta con el mismo horario. Este es un servicio también gratuito que se lleva realizando todo el curso escolar. Los interesados en apuntar a sus niños a la ludoteca pueden hacerlo llamando al 611-08-6030. La EPI, la Escuela Estival Deportiva y la ludoteca están organizadas por el Ayuntamiento de Buñol y el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad junto con la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana. El objetivo es la conciliación de la vida familiar y que los niños y niñas puedan seguir divirtiéndose con amigos y niños de su edad en periodo estival. Y continuamos este viernes, sábado y domingo tendrá lugar la 17ª Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol en el Parque del Planel de la localidad. Como siempre, Radio Buñol Televisión les ofrecerá una retransmisión en directo por la radio y por la tele, el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, acercándoles todas las casetas que exponen sus productos y actividades, así como momentos que se estén viviendo como catas o cookings, degustaciones o conciertos. El viernes 7 inaugura la Feria la Banda Juvenil de la Sociedad Musical y Artística de Buñol acompañada de la Comitiva Política. Se presentará el cartel de la Tomatina 2024 y después se ofrecerá un lunch para los asistentes, tras ello la cena en la Carpa Central. El sábado desde las 10 y hasta las 5 de la madrugada podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades con taller de cocina, masterclass, cócteles y feria infantil para los más pequeños. Finalizará el día con la disco móvil a cargo de los DJs Rafa Gemelo y Vicente Buitrón. Y ya el domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche también tendrán actividades para niños, espectáculos, catas y show cookings. No faltes. Y de todo ello hoy nos va a hablar el concejal de comercio del Ayuntamiento de Buñol Mario Alís. Hola, buenos días Mario. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestros servicios informativos. Bueno, una gran cita, una de las citas más esperadas para el municipio y la comarca a nivel comercial. Ya la tenemos siempre puesta en nuestra agenda. Por fin llega y bueno, supongo que todas las expectativas están puestas, toda la carne puesta ahí en el asador y supongo que todo en marcha, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, porque ha sido la semana pasada y la anterior y es una semana intensa de trabajo. Preparar una serie pues no es fácil. Hay que coordinar muchas empresas y mucha gente. Claro. Están terminando de montar y nada, mañana se queda todo acabado y enseguida inauguramos. Muy bien, el viernes, ¿sobre qué hora más o menos arranca la feria? Sobre las 7 de la tarde inauguraremos. Sobre las 6, muy bien. En esta ocasión a cargo también de la banda juvenil de la artística de Buñol, ahí estaréis acompañándoles y bueno, supongo que como todos los años, ¿no? Presentación del cartel también de la tomatina. Sí, efectivamente. Esto es la inauguración de la feria y aprovecharemos para presentar el cartel de la tomatina también, como se ha hecho otros años. Muy bien, y un lunch también para todos los que estemos allí presentes, ¿no? Eso es, están todos invitados los que pasen por allí a la inauguración. Muy bien. Bueno, ayer estuvimos hablando con Pedro Rubio y bueno, más o menos es los mismos que otros años quizás, ¿no? En cuanto a número de stands, de participantes, ¿no? Sí, aproximadamente no se va mucho de unos años a otros, más o menos la cantidad de expositores los mismos y pues en diferentes servicios como viene siendo habitual otros años. Muy bien, contamos con feria infantil, contamos con el trenecito también para facilitar el acceso a la feria, ¿no? Sí, el trenecito también viene este año, se ha encargado la asociación a través de Unión Gremial y también está preparado para el fin de semana. Muy bien, supongo que desde el viernes hasta el domingo por la tarde, ¿no? Sí, sí, mientras dure el evento, los días que dure el evento tenemos el trenecito ahí para poder movernos y desplazarse. Muy bien, supongo que hay comercios, empresas, asociaciones de todo tipo, ¿no? A nivel gastronómico, a nivel económico, ¿no? En moda, ¿no? Y complementos, ¿no? De todo un poquito, ¿no? Sí, sí, tenemos de todo, tenemos a nivel gastronómico, tenemos de moda, como has dicho, de servicios, alguna asociación también está ahí, como es la del cáncer, luego también habrá algún puestecito así que se ha entrado a última hora de alguna asociación, como puede ser la de los gatunos. Muy bien. Y sí, muy variado, muy variado. Qué bien. Bueno, como otros años también tendremos los coches, las piscinas, ¿qué es espectacular o qué? Piscinas este año, al final habrá una solamente, porque ya por sitio no nos quedaba más. Claro, claro. Muy bien, pero los coches sí. No, se te va, Mario, no te escuchamos. ¿Estás ahí al otro lado? Mario, sí. Hola, ¿me oyes? Sí, sí, te escuchamos. Que te digo, que me estabas diciendo solamente una piscina, pero los coches, exposición de coches, y eso sí que vamos a tener. No, yo creo que al final la exposición de coches no entraba. Ah, vale. Pedro, creo que no llegó a confirmarme. Vale. Bueno, tema de bares, restauración en la parte superior, supongo que habrá un montón de sombras, ¿no? Sí, se ha preparado ahí en la pinada, con unas sombras también, y creo que al final son tres zonas de restauración, lo que hay. Muy bien. En la parte de entrada al planel, mano derecha, para aprovechar la pinadita esa que tenemos ahí también. Claro, claro. A ver, supongo que en las horas más centrales que haya más calor, estará todo preparadito, ¿no? Para que al menos pues la gente en esas zonas no tenga tanto calor, ¿no? Claro, claro. Por eso se ha aprovechado la zona esa. Tenemos también la sombra natural. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, y como siempre, show cooking, catas, ¿no? Degustaciones. Hay una agenda muy cargada de eventos y de actos. Tenemos de todo, tenemos cervezas, tenemos show cooking, hay también una paella que se va a hacer, muy bien. En grande. ¿Eso cuándo? ¿Para qué día? Muy variado. ¿La paella para qué día? Pues la paella. ¿El domingo? ¿O el sábado? No recuerdo ahora si era el domingo. Vale. Bueno, y el domingo, día de las elecciones, ¿cómo se presenta? ¿Está todavía también todo coordinado y organizado? Bueno, sí, está todo ya atado. Haremos primero a las mesas para las elecciones, luego un ratito en la feria del comercio, luego volveremos a las mesas otra vez, por la tarde otro ratito en la feria, y ya por última hora ya a las mesas electoras, deja cerrar. A las nueve de la noche cerrará la feria, y a las ocho creo que cierran los colegios, ¿no? ¿Puede ser? Los colegios, sí, sí. Vale, para informar a la gente. Muy bien, bueno, pues Mario, os deseamos lo mejor, ahí estará como siempre Radio Muñoz Televisión, acompañándoos el viernes y el sábado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y continuamos con más actos previstos para este fin de semana. Como cada año, la Asociación Española contra el Cáncer de Buñol organiza su cena solidaria para festejar el comienzo del verano y continuar colaborando en la lucha de esta enfermedad. De todo ello va a hablarnos la presidenta de esta asociación buñolense, Carmen Zanón. Estamos intentando ponernos en contacto con ella. Gracias. 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 Necesita unos minutitos Carmen Zanón, presidenta de esta asociación buñolense. Leemos la siguiente noticia y volvemos a intentar llamarla. La Escuela Popular de Adultos de Buñol ha abierto el plazo de matrícula para el próximo curso 2024-2025. La matrícula para el próximo curso en la Escuela Popular de Adultos de Buñol se divide en dos partes. El primer periodo empieza el día 20 hasta el 28 de junio. Los días de matrícula para cada una de las actividades son 20 y 21 de junio, yoga y pilates, 25 y 26 de junio, actividades deportivas, 27 y 28 de junio, actividades manuales e idiomas. El segundo periodo desde el 5 al 13 de septiembre, documentación para la matrícula. Alumnos matriculados ya actualmente solo tienen que traer el número de cuenta para domiciliar el pago del curso. Nuevos alumnos tienen que traer el DNI y el número de cuenta para domiciliar el pago del curso. No se matriculará a nadie que no traiga el número de cuenta. Cada persona podrá realizar dos matrículas. Solo se podrá matricular de las actividades que correspondan ese día. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, Pilar, y a todos los oyentes. Bienvenida a nuestros servicios informativos, un placer tenerte y en esta fecha que suele ser lo tradicional, ¿no? Esa cena en la que nos juntamos todos, vemos gente que quizás no volvemos a ver hasta ferias quizás, pero hay un buen motivo para juntarse y sobre todo el fin solidario, vamos, no tiene nombre, ¿no? Lo que lleváis a cabo a través de la asociación. Cuéntanos, ¿lo tienes ya todo preparado? En medio estamos. Yo creo que está todo hilvanado, pero casi, casi, casi a punto de ultimar. Bueno, pero todo el mundo ya, el que no sepa aún es este viernes en el Paseo de San Luis, a partir de las nueve y media de la noche, ¿y vale cuatro euros el ticket? El ticket, cuatro euros, mire, le ponemos como todos los años, un aperitivo, sus papas, sus aceitunas, sus cacahuetes, bueno, la bebida naturalmente, también entra en el ticket de los cuatro euros y un postre y un heladito que también les damos. Esto, fíjate, en cuatro euros y sobre todo, como tú has dicho, es una noche, digamos, de encuentro, de que a lo mejor ves personas que ya no las ves hasta la feria, porque las ves en Pascua, en la feria y en estos eventos que, gracias a Dios, la gente de Buñol colaboran mucho, son muy solidarios y que, vamos, que la Asociación Española contra el Cáncer no tiene color. Esto es una cosa necesaria para todos, para todos. Claro que sí. ¿Y todavía los rezagados pueden comprarlo en algún sitio? Cuéntanos. Naturalmente, los rezagados pueden comprarlos en el gimnasio de tina, por ejemplo. Pueden comprarlos a mí, si me ven por la calle. Y no obstante, el viernes por la noche, el que llegue a San Luis sin el ticket, allí se venderán tickets, no hay problema. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos que llevarnos? Nuestra cena, ¿no? O el bocadillo. Tu bocadillito y ya está, porque ya ves que el aperitivo, la bebida y el postre, lo ponemos nosotros. Vamos a quedar súper bien. ¿Cuántos más o menos hay apuntaditos ya? ¿Cuál es la previsión? Pues apuntaditos ya tenemos 550. Vaya pues. O sea que pensábamos, la previsión será de 600 naturalmente. Sí. Pero realmente también hay gente que ha comprado el ticket por colaborar, digamos, pero no van a ir a la cena. Pero que sepamos que van a ir a la cena, ya son 550, si no va subiendo la tasa de aquí al viernes. Apuntaditos, ¿eh? Y hay gente que también lo ha comprado y dice, bueno, pues yo ya me pongo de donde sea, no me apuntes, pues vale. O sea que la previsión es buena. Va a haber mucho ambiente, porque esos ambientes, como tú dices, verás personas que nos vemos en tiempo. Y de armonía y sobre todo el fin, sobre todo el fin. El fin es la lucha contra el cáncer, que va a llegar a un buen fondo. Claro que sí. Supongo que el ayuntamiento colaborará en poneros las mesas, las sillas. En todo. En todo. El ayuntamiento colabora con nosotros en todo. O sea, no. Estar ahí siempre para lo que necesitamos, la colaboración del ayuntamiento. Sin ellos tampoco podríamos hacer la cena, naturalmente. Sin su colaboración no podríamos. Los colaboradores y colaboradoras que preparan y preparamos entre todos y luego desmontamos, limpiamos, son también imprescindibles. Totalmente. Porque también sin los colaboradores, pues no podríamos. Pero hay bastantes colaboradores, todos con ganas de trabajar y de estar ahí para que la gente esté a gusto, no les falte de nada y sea una velada muy agradable. Una cadena humana, ¿no? Qué bien, qué mejor que en esto, sobre todo para este fin, ¿no? Supongo que como todos los años tendréis que pagar lo que lógicamente vais a gastar y lo que os sobre lo lleváis a la Asociación Española contra el Cáncer, que ellos ya pues lo llevan a todo lo que tienen en marcha, ¿no? Investigación, psicólogos, ayuda de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el ayuntamiento ya te ha dicho que colabora mucho también económicamente en esta cena. Muy bien. Y luego lo que se saca ya va directamente a la Junta contra el Cáncer, después de pagar lo que ya pagamos también nosotros, porque también estará la rifa del jamón, muy importante, la rifa del jamón. A ver a quién le cae el jamón, que eso hace mucha ilusión. Oye, qué bien. Sí, sí, sí. Así que sí, sí, sí. O sea que con cada ticket te dan una rifa o la puedes comprar ahí la rifa. El ticket es para la bebida. Tú te acercas al mostrador y te dan lo que tú quieras, pantas, Coca-Cola, cerveza, vamos, lo que tú quieras. El ticket, tú, con el ticket te dan la bebida. Y ya tienes tu sitio para sentarte con tu aperitivo preparado. Y luego el helado lo repartimos por las mesas. Vale. La rifa del jamón, naturalmente, pues venderemos allí los numeritos. Vale, qué bien. Muy bien, muy bien. Y la ceisa allí, ¿no? En riguroso directo. Sí, sí, allí, allí. Tantos numeritos se venden, tantos numeritos se meten a la bolsa y el que salga. Y ya está. ¿Está amenizado, supongo que por música? Sí, sí, sí. Música, tenemos la amenización de música, que este año no la va a poner Cimito. Siempre pone también una música muy apropiada y de armonía para cada momento. Claro que sí. Y este año, gratuitamente, él también colabora. Todos los eventos que hacemos con música siempre han sido gratuitos la persona que nos lo ha puesto. Qué bien. O sea, aquí, muy bien. También por parte de ellos agradecérselo. Qué bien. Entonces, ¿llevamos más o menos ahora la más o menos cifra arriba, cifra abajo, la misma cantidad de gente que suele asistir? ¿O este año esperáis que más? Aproximadamente más o menos como todos los años. Porque todos los años pensamos más o menos a ver qué va a pasar. Claro. Siempre tenemos esa duda, la incertidumbre. Pero creo que, ya te he dicho, 550 apuntados. Está muy bien. Apuntados y sin apuntar los que vayan a venir. Claro. O sea, que la cifra puede llegar a 600. Y más en un fin de semana en el que va a estar la Feria del Comercio. Así que, pues, oye, muy bien. Todavía mayor logro, ¿no? Mujer, la Feria del Comercio se inaugura el viernes. Sí. Y, muy bien, se puede ir a la inauguración de la Feria y luego cenar a San Luis. Pues, claro. Porque luego tienes dos días más para disfrutar de la Feria del Comercio. Tienes el sábado y el domingo. Además que sí. Y la cena del cáncer solo es una noche. Eso es, eso es. Hay que ir. Se puede colaborar. Hay que ir. Se puede colaborar. Qué bien. Bueno, pues, como siempre, da gustico hablar contigo, Carmen. Volvemos a encontrarnos, seguro que muy pronto, para más cositas de la asociación. Que vaya muy bien. Para contarte todo lo que queréis que os cuente. Y yo encantadísima. Claro que sí. Y agradecida por vuestra labor de que nos ayudáis a difundir. Claro, nada, nada. Estamos para eso. Y, sobre todo, pues, gente como vosotros, ¿no? Que lleva adelante estas iniciativas. Por supuestísimo, tienen su espacio aquí en Radio Uña y en Televisión. Muchas gracias, Carmen. Volvemos a encontrarnos. Gracias. Y gracias a vosotros. Y nada, que se anime la gente. Claro que sí. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Tocomarca.com Tocomarca.com A través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet. www.tocomarca.com Tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. El Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol va a realizar este mes de junio las audiciones finales del curso 2023-2024. Así, por tanto, tendremos por un lado las audiciones en el centro los días 13, 14, 17, 18 y 19. En sus tres sesiones habituales por la tarde. Con la participación de las especialidades de saxofón, flauta, oboe, clarinete, fagot, violín, violonchelo, viola, piano. Piano complementario, trompeta, trombón, tuba, iniciación a la dirección y música de cámara. Y además, como actuaciones o conciertos fuera del Conservatorio, tendremos el sábado 8 de junio a las 10 de la noche el concierto del coro, orquesta y la banda juvenil en el Auditorio de San Luis. Y el sábado 15 a las 10 y media en la Plaza 5 de Marzo, en Semble de Saxos y Grupo de Percusión. Hay que señalar que la banda sinfónica ya no actúa en el último concierto porque ya lo hizo el pasado 17 de mayo junto con la banda de Universidad de Texas, en lo que fue para ellos el magnífico concierto final de curso. Todos los que forman parte del Conservatorio nos desean lo mejor y que juntos podamos, dice, disfrutar de nuestros alumnos en todos sus conciertos. El Ayuntamiento de Chiva aprueba por pleno su voluntad de presentar la candidatura para la Organización del Congreso Nacional del Toro de Cuerda 2027. Este evento, ya celebrado en dos ocasiones en el municipio, permite aglutinar durante los días de su celebración un importante número de personas venidas de todo el país para asistir a sesiones, exhibiciones, así como un amplio número de actividades paralelas que transforman la ciudad organizadora durante los días de su celebración. Entre los motivos esgrimidos por la Asociación Taurina El Torico de la Cuerda para atraer este gran evento, destaca la proyección nacional del municipio organizador, la riqueza cultural de los actos organizados y también en el importante retorno económico que supone para el municipio la visita durante varios días de los más de 20.000 visitantes previstos por los organizadores. Cabe señalar que la localidad jienense de Beas del Segura albergará este próximo día 13 de junio y hasta el día 16 del mismo mes las sesiones del XIX Congreso Nacional correspondiente a 2024. La aprobación en pleno de esta candidatura supone refrendar el apoyo del municipio a la celebración de un evento de primer nivel que Chivas respeta, reconoce y se enorgullece de engrandecer. Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora apartado deportivo. La próxima generación de estrellas de las monoplazas luchará por la medalla de oro de la Fórmula 4 en los FIA Motorsport Games 2024. Será en el circuito Ricardo Toromo de Cheste del 23 al 27 de octubre. Una de las categorías inaugurales del evento, la Fórmula 4, regresa este año con hasta 30 pilotos jóvenes que competirán en el circuito Ricardo Toromo de Cheste del 23 al 27 de octubre. El evento de Fórmula 4 de 2022 en el circuito Paul Ricard contó con tres estrellas de segunda generación, incluyendo a Charlie Gourts, Alistair Jun y Pablo Sarracín. Pero fue el as italiano Kimi Antonelli quien brilló con luz propia y dominó el fin de semana para colgarse el oro y ayudar a Italia a encabezar el medallero en Marsella. Dos años más tarde, Antonelli, de 17 años, ha firmado un contrato de desarrollo con el equipo Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 y ha conseguido siete top ten en diez carreras en el campeonato de Fórmula 2 de la FIA, con un cuarto puesto como mejor resultado en las recientes carreras de Melbourne e Imola. La edición de 2024 de los FIA Motorsports Games se utilizará tecnología actualizada de la Fórmula 4 con equipos del campeonato español de Fórmula 4 que proporcionarán el chasis Tatus F4 T421 de última generación. La FIA asignará los coches a los participantes en un sorteo a ciegas. En 2024 habrá 30 plazas disponibles frente a las 24 de 2022. El chasis Tatus Gen 2 se introdujo en la competición internacional de Fórmula 4 por primera vez en 2022 y ahora se utiliza en 11 campeonatos diferentes de todo el mundo. En los FIA Motorsports Games cada piloto tendrá un mecánico y un ingeniero dedicados a su coche mientras disputa un par de sesiones de entrenamientos de 45 minutos, una única sesión de clasificación de 20 minutos, una carrera de clasificación de 20 minutos y una carrera principal de 30 minutos que decidirá quién sube al podio adornado con medallas de oro, plata o bronce. Para igualar aún más las condiciones, los datos del coche más rápido de cada sesión de entrenamientos se pondrán a disposición de todos los pilotos para que los estudien y revisen. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de 29. A primera hora de la mañana la humedad también está del 64% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de miércoles del 5 de junio, todo apunta a que tendremos tiempos con negociado variable, las temperaturas, las mínimas no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto al día de ayer. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 14 grados hemos tenido a Buñol, 16 a Sierra Cabrera Parque Eólico, 12 a 7 aguas, 15 a Macastre, Chiva y Cheste, 17 a Calicanto, 16 a Turístico de Yeta y 15 grados positivos a Loriguilla y Reba. Las precipitaciones de ayer por la tarde, 3 litros por metro cuadrado, a Sierra Cabrera Parque Eólico y 6 a 7 aguas. El resto de poblaciones, inapreciables. La niña pasada, la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, es la máxima de 29. A primeras horas del matí, la humedad ambienta del 64% y el 20 de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de miércoles, 5 de junio, todo apunta a que tendremos tiempos con velocidad variable y las temperaturas, las mínimas no patirán cambios significativos si las máximas pujarán respecto al día de ayer. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 14 grados han tingut a Bunyol, 7 a Serracabrera Parque Eólico, 12 a 7 aigües, 15 a Macastre, Xiva i Xes, 17 a Calicanto, 7 a Toríxigó de Lleta i 15 graus positivos a Loriguilla y Reba. Les precipitaciones hay de véspera de nit, 6 litres per metre de cuadrat a 7 aigües y 3 litres per metre de cuadrat a Serracabrera Parque Eólico. El resto de poblaciones inapreciables. Y de morir esto todo desde el Observatorio Meteorológico de Bunyol. Bon día y fin de semana. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La Asociación Amás de Casa de Bunyol organiza una amplia programación con motivo del 50 aniversario de su creación del 10 al 15 de junio. La Concejalía de Deportes de Bunyol informa que el plazo de las inscripciones para el Campeonato de Fútbol Sala de Verano estará abierto hasta el 20 de junio mediante el siguiente enlace www.sport-i.com También mediante el QR del cartel que pueden encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento y de Radio Buñol Televisión. El campeonato será del 1 de julio al 21 de agosto. Apúntate al torneo más fuerte del verano en el Polideportivo de la Piscina Municipal. Vuelve a haber categorías desde pequeños hasta señor masculino y femenino. El precio de la inscripción es de 30 euros para los pequeños y medianos hasta los 120 euros del señor masculino y 70 euros para el señor femenino. La Concejalía de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Buñol informa que se ha vuelto a aperturar un nuevo plazo de presentación de solicitudes para ser rey o reina de las fiestas para 2024. Esta providencia está publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para conocimiento general y dar así inicio al nuevo plazo de presentación de solicitudes. La Concejalía de Servicios de Buñol informa que desde el lunes y durante todo el verano el horario del cementerio municipal es el siguiente. Lunes, martes, jueves y viernes estará abierto de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los miércoles permanecerá cerrado. El sábado y domingo volverá de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. Los festivos estará cerrado. Esta tarde a las 7 y media de la tarde en la Plaza Laiana de Buñol, Sumar Izquierda Unida realizará el mitin para las elecciones europeas. Intervendrán Chimo Masmano Ruiz, coordinador local de Esquerra Unida del País Valenciá y concejal portavoz de Izquierda Unida. En el Ayuntamiento de Buñol, Rosa Pérez es consellera de Igualdad y Transparencia y coordinadora general de Esquerra Unida del País Valenciá y Nahuel González, diputado del Congreso de los Diputados por Esquerra Unida del País Valenciá en el grupo parlamentario de Sumar. Sumar Izquierda Unida de Buñol informa que el voto de Sumar es el envío electoral remitido por correos a los vecinos con los nombres de Compromís y Sumar, donde también participa Esquerra Unida. El Ayuntamiento de Buñol, el IBAC de la Generalitat Valenciana y Abast Escuela de Animación organizan el curso de monitor de actividades de tiempo libre, educativo infantil y juvenil en la localidad. Es un curso oficial acreditado. Información e inscripciones mandando un mail a alcaldía arroba buñol con ny punto es hasta completar plazas. El curso consta de 310 horas de formación con módulos teóricos de mínimo 100 horas presenciales y máximo de 50 horas no presenciales. El módulo de prácticas constará de 160 horas y elaboración de memoria de prácticas. Se disponen de hasta tres años para cursar el módulo de prácticas. El curso se impartirá de lunes a viernes, del 25 de junio al 11 de julio, de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 en las instalaciones de Winsa. Imprescindible tener 16 años cumplidos a fecha de inicio del curso. El precio es de 120 euros. Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!